Música Estrella Roja TV, un abrazo solidario siempre en la calle junto al pueblo Música Hoy le decimos a la oposición, aquí están los caballos de hierro, aquí estamos todo el pueblo Unidos porque nosotros, la soberanía nacional la vamos a conquistar Esto sigue bastante porque nosotros creemos que Chávez nos dejó un legado Un legado que nosotros tenemos que seguir y con Maduro Como esta luna llena que nos dijo el 8 de diciembre, aquí estamos Así que nosotros venceremos por siempre y para siempre Hoy nos encontramos más de 4 mil motorizados respaldando a primera al presidente Maduro Y desde aquí le queremos hacer un llamado a la gente de la oposición No se equivoque con el sector de transporte, más con los motorizados Porque defenderemos la gran misión transporte, cueste lo que nos cueste Que vida Chávez, que vida Maduro Nosotros somos los hijos de Chávez, vamos a defender esta revolución Patria y muerte hasta la final Y cuente con estos caballos de hierro a nivel nacional Con todos los voceros a nivel nacional que hoy están sacando sus caballos de hierro Sin dar un paso atrás Adelante comandante, ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Así debemos sentir los orgullosos de ser chavistas De haber tenido el mejor de los mejores Encadeamos esta tormenta, que la vamos a vencer Que son plebientos, que aquí hay un capitán al frente Nuestro hermano Nicolás Maduro Que aprendió del comandante Chávez a manifestar y en el terreno ¡Aquí en blanco en Guarimba y toque en Cacerola! ¡Para sacar a Maduro y en el que chale a Azul de Grote!